Bueno, David, entonces vamos a iniciar de inmediato. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, arrobaLineUpDigital1, y suscribirse a nuestro canal de YouTube, LineUp Digital, para que así puedan ver nuestros videos posterior a terminar el programa con su respectivo segmento. Entonces, de inmediato, le damos inicio a nuestro programa con el primer tema del día de hoy. Señores, ¿están de acuerdo con la neutralidad de los uniformes para los niños y niñas en las escuelas? ¿Arranco yo? Sí, dale de una vez. Bueno, hermano, miren, ese es un tema que yo estaba ansioso ya porque comencemos a hablar. Yo entiendo que las autoridades de educación, como que se están olvidando de lo que es la idiosincrasia del pueblo dominicano. Exactamente. Porque desde nuestra bandera y nuestro escudo, lo primero que nosotros tenemos es Dios, patria y libertad. Nosotros siempre hemos sido un pueblo creyente, un pueblo con una cultura de que el hombre es para la mujer, la mujer para el hombre. Y yo creo que eso que no quieren imponer, porque yo no creo que eso venga de las autoridades. Esas son presiones de organismos internacionales que quieren imponer ese tipo de acciones. ¿Qué es eso? De que un niño pueda ir a una escuela con falda. Nosotros no somos un pueblo que tenemos esa cultura. Lamentablemente, eso no es una cultura para nosotros. Y creo que va a pasar lo mismo que pasó con el plan de refugiados, ese que quería que hubo un rechazo total para eso. No tengo la menor duda de que va a pasar lo mismo también con esta resolución, número qué sé yo, cuánto que... En la ordenanza. Esa ordenanza. No, no, de verdad. Nosotros siempre nos hemos caracterizado por ser un pueblo creyente, un pueblo cristiano. Como decían, cuando yo iba mucho a la iglesia apostólico, católico y romano. Entonces, es algo que yo creo que se va a caer. Se va a caer, ¿no? Eso es algo que con la idiosincrasia que tiene el pueblo dominicano no puede... No creo que proceda. No creo que proceda. ¿Y tú, Héctor, qué piensas? Yo estoy de acuerdo con Kenny. Y creo también de que estamos confundiendo la libertad con libertinad. Exactamente. Porque, por ejemplo, Rusia lo han criticado porque dicen que no aceptan a los homosexuales. Y no es así. Lo que sucede es que el presidente Putin explicó en una entrevista de que ellos no pueden aceptar de que la creencia que se tiene en la familia sea perjudicada enseñándoselo a los niños desde pequeños y que crezcan con eso. ¿Por qué? Porque estamos afectando a la familia directamente. Entonces, el pueblo dominicano, que es tan creyente, tan fiel a las cosas que nos enseñaron, no puede estar de acuerdo con que un niño, porque tenemos que tener igualdad, vaya a la escuela también con falda. Yo pienso que ese ha sido uno de los disparates más grandes que se han podido inventar. Pero, nada. ¿Y tú, Alejandra, qué piensas en base a eso? Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso porque desde pequeños nos han enseñado que las niñas usan falda y los niños pantalones. Entonces, si usted se imagina a un niño yendo a la escuela con una falda, o sea, la sociedad no lo va a aceptar. Por supuesto que no. Y aparte de que es una falta a la masculinidad del hombre. Yo estoy en totalmente desacuerdo con eso. ¿Y usted, Rafael? Eso, entonces, eso es una humillación. Exactamente. Una humillación al hombre. Y también eso trae muchísimas cosas consigo porque nos dejan caer eso así, esa bola, a ver qué pasa. O sea, que aquí se juega mucho con eso. Bien, no estamos muy de acuerdo, pero vamos a tirarlo. Si la mayoría dice que no, ah, bueno, entonces yo me opongo. Si lo aceptan, bien, se quedó ahí. Y yo creo que también en el transcurso del tiempo, la doble moral, yo siempre lo he dicho aquí, ha ido en aumento en esta sociedad. Porque, fíjense, esos son temas que son, al tratarse con niños, son temas muy sensibles. Porque así también se llama un reperpero con lo de la Biblia. Lo de leer la Biblia en todas las escuelas. Entonces, yo pienso que nuestra cultura no debe ser modificada. No se debe cambiar en nada. ¿Por qué? Porque así estamos demasiado bien. ¿Sabes? Lo bien cuando yo estaba pequeño, que íbamos a la escuela, los varones con sus pantaloncitos y las hembras con sus falditas. Cierto. Eso siempre ha sido así. Aquí no tenemos esa cultura de andar ni que open mind. Ese modismo no es para nosotros. La mente de nosotros está totalmente cerrada, con un candado puesto. Entonces, en un futuro no se pregunta cuál será la diferencia entre un hombre y una mujer. Exactamente. Entonces, otra cosa es que aquí aún no se acepta el matrimonio mujer con mujer, ni hombre con hombre. Entonces, quieren imponer al hombre a utilizar faldas. Exacto, porque no quieren imponer. Es por parte que quieren ir haciendo las cosas. Cierto. Entonces, ese es el inicio de lo que viene más adelante. Porque después van a presionar para la aprobación del matrimonio de hombre con hombre. Pero cabe destacar que el presidente Trump en Estados Unidos dijo que él iba a luchar por mantener la ideología de la familia y que se vaya reduciendo ese modismo de toda esta vaina LGTB y toda esta desgracia que yo ni me gusta, ni conozco mucho. Sí, pero yo no considero que para él está tarde. Porque en Estados Unidos es donde más se promociona ese tipo de cosas. Por suerte que Hillary Clinton no ganó, porque si Hillary Clinton hubiese ganado, yo sí te digo. Ya está aquelio. Como hubiese estado del mundo. Hubiera sido peor. Lo que pasa es que el partido demócrata impulsa más esa ideología y con el embajador este que teníamos aquí, pues ese hombre se encargó de promover por todos lados. Y conste que no es que uno tiene nada en contra del homosexual. El homosexual tiene todo su derecho a hacer lo que él quiera. Pero ya que se regule y que quieran estar, como que tú tienes que aceptarlo obligatoriamente. No, porque es que ellos deben hacer, uno respeta su posición, aunque uno no comparta ese tipo de ideología ni el gusto que ellos tengan. Pero yo siempre he dicho que hay muchos homosexuales que me caen bien, ¿sabes por qué? Por el respeto que ellos siguen. Porque en la calle se ve mal que una pareja heterosexual esté dándose cariño y abrazándose y besándose. Dos personas de diferentes sexos se ve mal. Imagínense personas del mismo sexo. No, no, muy fuerte. Entonces hay que mantener un marco de respeto, eso es lo que yo pienso. Entonces en conclusión, con este tema yo pienso, mi pensar, que no se puede estar jodiendo mucho ni inventando mucho con esa vaina. Si todo el tiempo ha sido varón, pantalón. Porque está bien, los niños van a ir, pueden ir con falda a la escuela o que vayan con falda a la escuela. Pero ¿qué hombre usa falda aquí en este país? No, no. Porque si tú me dices, no, bueno, ok, los padres. Oye, los escoceses se han dejado esa vaina. Hasta ellos han dejado su vaina. Hasta ellos. Entonces, aquí, aquí no, aquí usted viene, usa pantalón, el hombre usa pantalón y la mujer usa falda y también usa pantalón. Y la mujer es que puede usar lo que le dé su gana. Pero nosotros los hombres pantalón. Cierto, cierto, cierto. Eso es lo que te iba a decir, David, discúlpame Alejandra, que ahorita vienen y te dicen, no, porque las mujeres también usan pantalones. Te va a decir que también los hombres tienen que usar falda. ¿Por qué? Porque es una igualdad. Dicen por ahí que el feminismo va a acabar con el mundo. Bueno, no creo que acabe con el mundo. No, no, yo creo que el lesbianismo y la homosexualidad y todo eso es lo que va a hacer que nos va a convertir en Sodoma y Gomorra. Así es. Y ahí es que no debemos. Y ahí es que no llegamos a llegar. Exactamente. No es lo que te iba a decir, que imagínate cómo sería visto un hombre por una mujer. O sea, yo ver a un hombre utilizando falda. O sea, yo inmediatamente me voy a burlar. Porque las piernas de una mujer, aparte de todo, no son iguales a las de un hombre. No, no. La mía está llena de peros. Vámonos a la pausa. Vamos, vamos a la pausa. Vamos, vamos.